El amor es cuando no sabes por qué quieres a esa persona, pero sientes que la quieres a tu lado para toda la vida. El amor no es el deseo de acostarse con alguien, sino el deseo de dormir junto a alguien. Amor es eso que no puedo explicar, eso que siento por ti, eso que me hace tan feliz. Amor es ser feliz solo con pensar que voy a verte. Amor es pasarme dos horas contigo y a los dos minutos de separarnos, extrañarte con locura. Amor es ver una flor y recordarte, olerla y salir corriendo a buscarte. Amor para mí es tu nombre, tu voz, tu olor.